Un gran ambiente el CEL que ha caracterizado el encuentro del Papa Francisco con los miembros del clero, con sacerdotes, con seminaristas y con religiosos de todo México aquí en el Estadio Penustiano Carranza de Morelia, en Michoacán. ¡El grito de los seminaristas! ¡El grito de los religiosos! El Pontífice pidió no dejarse llorar por la resignación, la resignación ante la violencia, la resignación ante la falta de equidad, ante la pobreza y ante el narcotráfico. ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!